En nuestro estado se elabora una artesanía que nos ha distinguido y nos ha hecho mundialmente famosos. Se trata de la cerámica de la talavera, la cual se dice que proviene de la población de Talavera de la Reina, localizada en España. En ese lugar hay artesanos que en ese tiempo se hacía la talavera. Igual esa técnica la condujo a la conquista y la transmiten aquí en México y más que nada en Puebla, porque hay la materia prima para poder hacer la talavera. A lo largo del tiempo transcurrido desde la colonia, en donde su uso era común, hasta la época actual, en donde cada pieza es única, la forma de elaborar la artesanía ha variado muy poco, ya que el horno y el molino son los únicos instrumentos que se han innovado. Pues de hecho la talavera tiene que llevar dos clases de barro, que viene siendo el barro blanco y el barro negro. Esos dos barros se tienen que mezclar y de ahí vienen los minerales, son cinco minerales para poder sacar los colores. Sin embargo, los artesanos de hoy en día, respetando los colores tradicionales, ya realizan creaciones con diseños más contemporáneos. Los diseños son réplicas de diseños, a veces son diseños antiguos. Hay unos diseños que los mismos pintores los van creando. Para hacer la talavera pues sí tienen que ser, pues más que nada muy creativos para poder hacer este tipo de piezas. En la actualidad, este producto se exporta a otras partes del mundo como son Estados Unidos y Alemania, entre otros. La talavera Armando sí es, pues ya verás, es muy conocido por lo mismo de su calidad de trabajo que tiene, y aparte por los diseños, que de hecho nuestro lema es crear nuevos diseños. Por su exquisitez, colorido de sus diseños, y también porque solo en Puebla se puede encontrar la cerámica de talavera, esa artesanía llama la atención entre los turistas. Si se valora todo este trabajo artesanal, la historia que tiene, que es toda una tradición, cómo siguen trabajando nuestros paisanos, los mexicanos, de una manera empírica, y que es toda una obra de arte. Cada pieza es única, es una obra de arte, yo estoy maravillada, y las personas que lo trabajan pues son unos artistas. En esta alfarería se puede apreciar la sensibilidad y creatividad de los artesanos poblanos, que sin duda, forman parte de nuestro patrimonio histórico y cultural.